Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di de marcha, así que yo no intento discutirte, lo sabes y lo sé, al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, ¿estás segura? Mentira, la calentura empieza. Tal vez es que me estoy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo cambió tu paraíso. Se dice que con cada macho hay una como tú. Se dice que con cada macho hay una como tú. Solo por eso tú me ves hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero, pues te vas con esa historia entre tus dedos. Vamos a apagársela a George y hacer los torniquetes en el brazo. Que vas a hacer, busca una excusa y luego márchate. Pero y si no debiera preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Que hablarán de esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme juro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento no te quiero Pues te me vas con esa historia entre tus dedos Que vida el amor, carajo Gracias Gracias, muchísimas gracias